Las potencias mundiales e Irán continuarán negociando los puntos que aún bloquean el acuerdo nuclear, anunciado John Kerry desde Viena. El secretario de Estado estadounidense parecía estar lanzando un mensaje al Congreso de su país. No nos harán correr. Y otro a Irán. Las decisiones deben tomarse pronto. Les aseguro que no estaríamos aquí negociando por el simple hecho de negociar. Estamos aquí porque creemos estar realizando verdaderos progresos para conseguir un acuerdo completo. Y el hecho es que, a pesar de todos los avances realizados, algunas de las cuestiones difíciles siguen sin resolverse. Sabemos que las decisiones difíciles no se convierten en fáciles con el tiempo. De una manera u otra, esas decisiones deben tomarse muy pronto. Estamos muy cerca, ha declarado por su parte Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea, pero si las históricas decisiones políticas no se toman en las próximas horas, no tendremos acuerdo. Ha sentenciado. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China quieren garantizar que Irán no construirá la bomba atómica a cambio de levantar las sanciones económicas a Teherán. La declaración de Kerry podría significar que las conversaciones continuarán en los próximos días. Y esto a pesar de que queda poco tiempo para que acabe el plazo para entregar el texto del acuerdo para su aprobación al Congreso estadounidense.